No sé cuándo nos veremos, no sé cuándo nos veremos, ni en Teatro. Teatro un rato aquí arriba, o en el Gasteiz, o en Andrés Odez.es, o en los discos que se están viendo luego. Y queda presentado oficialmente en Galicia, Moraima. Y la próxima fecha, no sé cuándo nos cojones va a ser, pero si tiene que ser un verano en el Náutico, que sería una buena opción. Y que va a ser... Que sea ahí, pero de corazón. La gente que está viajando conmigo lo sabe. Nunca en mi vida había estado tan nervioso para un concierto y tan acojonado, y de repente salió así. Gracias por el respeto, por el cariño, porque a pesar de las barras y todo, esto es un puto teatro. Y muchísimas gracias, ¿vale? Gracias a todos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!